y lo dejamos aquí aquí tengo un poco de tableta de chocolate amargo y aquí tengo el caldo de pollo y este caldo de pollo tiene pollo zanahoria patata apio puerro cebolla vamos a ver cómo hemos hidratado esto para que cocine a fuego lento y con ese saborcito recordar que ya le puse el chocolate que con el calor se deshacerá deshacer se va a deshacer deshacer un poquito más de caldo nada más y ahí que fuego lento se vaya preparando yo le voy a añadir a la lao a ña ña cha chao que hemos licuado y ahora como saco y si estoy trabajando con una mano ahora sí removemos para mezclar todo esto luego probaremos la sal el sabor de la sal porque la patata va a absorber controlar por favor mover y mover hay que darle un tiempo a la patata también para que se cocine muchos lo dejan como una hora 45 minutos vamos a ver cuánto nos demoramos nosotros de momento lo voy a dejar así a fuego lento y esto tapado media hora estamos en el canal de detalles flores y sabores cocinando desde barcelona con los ingredientes que tenemos así que por favor dedito arriba me gusta compártelo en tus redes sociales facebook instagram twitter yo últimamente estoy compartiendo muchas cosas en twitter y algún despistado pero no lo he dicho iba a decir después algún loco pero tampoco lo he dicho alguna persona lo mirará y lo que queremos es que lo miren carapulca el agua se irá consumiendo un poco a fuego lento fuego lento a carapulca para el canal detalles flores y sabores hasta pronto y sabores hasta pronto